¡Suscríbete al canal! ¿Me lo puedes explicar? Sí, algunos canales lo explican de hecho, sobre todo son ingleses pero españoles hay poquitos Y yo voy a dar mi punto de vista, con mi estilo ya sabéis Y os lo traigo a nivel básico, de principiante a medio Porque me falta mucho para controlarlo bien y porque creo que puedo enseñaros los primeros pasos Ya sabéis, yo me considero principiante en guías por muchas horas que haya jugado Lo importante es darlo a conocer Y para mí es una habilidad que si la dominas Por supuesto que para dominarlo hace falta tiempo Eres la caña en multijugador Normalmente a los que veo con nivel alto, azules sobre todo, lo dominan Pero he visto rojos que ni siquiera lo conocen Que ven esto como si fuese, pues no sé, algo para vacilar O como si fuese un hack, una trampa Y no es así Veamos, mientras os lo muestro O os lo intento demostrar Comentaros que muchos juegos cuando están en fase de producción A la hora de realizar la programación del movimiento Pasa hasta con el mismo Super Mario 64 Para pillar velocidad con un salto mientras agachas Es decir, hay millones, hay un largo etcétera Porque hay infinidad de tricks en los videojuegos Y en Geese of War, pues no es menos si también tiene tricks Y en este caso tenemos Wall Bounce Wall de Muro y Bounce de Rebote Y es beneficioso por 5 motivos que yo los numero 1. Vas por los bordes del mapa O haciendo zig zag En vez de ir corriendo por zonas despejadas 2. Pillas velocidad en ciertas partes del mapa Con lo que 3. Ahora es tiempo 4. Despistas al contrincante en momentos de ataque Y .5. Te crees más pro Pinta bien la cosa, ¿no? ¿Cómo se hace? Vamos a ver, lo primero de todo Tenemos que tener sensibilidad alta De 20 para arriba Y ya que estamos sin mucho Me preguntáis con qué sensibilidad juego Aquí os la muestro 20, 20, 20 Ni más ni menos Me da muy bien así Y eso sí, os digo que a mayor sensibilidad Mejor os saldrá esta habilidad Y ya de paso comentar que si os cuesta dominar esto Podéis probar con la configuración de mando alternativa Que cambia prácticamente la A y la X Y así evitáis dar esas voltretas que salen Y fastidian haciendo esto ¿Vale? Y el wall bouncing va así Vamos a ver Cuando está cerca de un muro o cobertura Y pulsas A Nos pegamos a esto, ¿verdad? Hasta ahí, genial Pero si lo hacemos a una cierta distancia No mucha Porque si no Lo que conseguimos es hacer una voltreta Y eso no nos interesa Vemos como si nuestro muñeco fuese atraído por un imán Que está en el punto de la pared o cobertura Al que queremos ir Esa tracción es más rápida que cuando corremos Y el truco está en que podemos cancelar el pegarnos al muro ¿Cómo? Pues es relativamente fácil de explicar Y bastante difícil de dominar Empezamos por lo básico, ¿vale? Nivel 1 o Noob Cuando pulsemos A Y estemos a punto de llegar al muro o cobertura Con el stick izquierdo giramos a la dirección opuesta a la que nos dirijamos Es decir, que si vamos hacia adelante La palanca del stick izquierdo la llevamos para atrás Si vamos para la derecha La palanca para la izquierda Y si vamos para la izquierda La palanca para la derecha Hacia atrás no se puede porque no vemos lo que tenemos detrás Y esto es importante saberlo porque Nos dirigiremos al punto central De nuestro campo de visión Con lo que tenemos que controlar nuestro campo de visión También con el stick derecho O sea que fácil no es Si apuntamos en diagonal Nos iremos también a ese punto Pero ojo Tenemos que saber que si nuestro campo de visión Esa diagonal parece más una lateral Tenemos que cancelar como si fuese una lateral Es decir, lado contrario del stick izquierdo Si parece más una frontal Pues palanca izquierda hacia atrás Espero que lo entendáis mejor viendo este croquis Y practicando mejoramos como todo Y conseguiremos poco a poco hacer zigzags Girar en curvas más rápido Como conductores de Fórmula 1 Con lo que digamos Pues ya estaríamos en un nivel 2 Y ese nivel 3 que vendría Sería pues aplicarlo A momentos de batalla Con la Snacer O si, vale Recortada Que si, que muchos Algunos sé que la usáis Pero salvo esto Yo creo que Como guía básica para empezar Es más que suficiente Y yo os digo Y os invito que la práctica Hace al maestro Y os recomiendo ir practicando en privada Sobre todo en Ciudad Antigua Que estos pasillos Que hay por aquí Vienen genial Bueno, yo por el momento Aquí lo dejo Y voy a seguir practicando Que esto viene muy bien A aplicarlo en ciertos momentos De cada jugada Así que nada Soy Lu Y espero que os haya gustado Y servido este vídeo Hasta la próxima Chao No, 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 no